El depósito cae hasta y cae sobre la rueda de paletas que la mueve, ¿cierto? Esa rueda de paletas a su vez se hace mover un torrillo de arquíneas que sirve para que el agua que cae, ¿cierto? y queda bajo nuestro depósito, la sube ese torrillo de arquíneas pero ya otra vez el depósito superior y se cierra el ciclo y entonces se queda, entonces procedía a estar mediante la tortina no solamente para activar el torrillo de arquíneas sino para nada, para activar las espaldas y chiquitos la cosa es cierta, esa no es la pretensión pero cuando se hace una análisis la idea en el interés mínimo se llega a lo siguiente primero la idea es la terminación que nos dice cambien hacia interna y guarda que a los otros trabajos como no estamos inventando calor con ninguna parte entonces caló para el ser pero la máquina tiene que ir produciendo trabajo pero como la máquina es cíplica el agua que está llegando ayer mismo al cabo de... no hay cambio en el interno no puede haber trabajo ¿cierto? son las cosas como anticipatización de situaciones del estilo pues como decir, como cuando de pronto se acerque con la niña y ve que parte de la frase esto es lo que se trabaja muy tan distinto ¿cierto? y aún así la gente cae y se hace en realidad en esas cosas eso pasó durante largos siglos pero bueno, se puede entender la cosa porque el escabocinista del interlatero es de más bien lo que entendió en los dos siglos o algo sin esta parte pero al menos sirvió la institución de la academia francesa en el siglo XVIII para dar como, no sé, guarapazo al nuevo imperfecto de la primera especie pero siguieron los dos intentos entusiastas del interlatero y siguen en la actualidad con el llamado nuevo imperfecto de la segunda especie y esa es un hombre la primera ley en el problema se lo mira la consecuencia de la energía pero violada ahí dentro aquí y eso no lo estoy suspendiendo y lo increíble es esto que lo que hace no carajo lo veían así como lo expresan en sus libros antes, los que proponían muy desperfectos a las personas ignorantes que no habían pasado por universidades, ni académica, ni nada de eso gente que dos semanas tenía estudios primarios y que es comprensible que se estaban en realidad con estas cosas pero lo increíble hoy y él cuenta casos concretos hay patentes aprobadas son marcas, dos cintas de marcas y patentes de todo el mundo de Canadá, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de países que se supone que forman parte del primer mundo es cierto, el más avanzado tecnológicamente y aún así se van a meter en sus colores y los que están proponiendo esas ideas pues para patentes que se nos aprueban son doctores y candidatos a doctor física o en ingeniería entonces cuando yo voy a decir pues como así fue, como así quiere la gente está buscando estudios de alto nivel llegan a la teleporad y a doctorados y saben cuántas pendejadas entonces lo que han tratado en las cinco instancias es porque los que dicen esto significa que a pesar de eso esto es de alto nivel de doctorado física y ingeniería significa que la gente está saliendo esos altos estudios sin tener una buena comprensión de la ley y de la naturaleza y no sólo eso, añadamos que también en la opinión de marcas y patentes hay gente también con la titulación académica por poder decir así que también se nos queda como revisar bien las cosas de patentes o sea, si a prueba o no y serenamente eso pues también eso ha estado pasando una patente que me gusta a mi cogerla es que trae a la audiencia pero la verdad es que es un tema general porque es una cosa pues bastante loca pero ponen ahí de esas cosas de 3 en 1, ¿cierto? en un solo montaje plantean pues como echar a andar en simultánea un ciclo de potencia, un ciclo de refrigeración y una bomba de calor entonces se supone que eso funciona y eso parece un hombre lindísimo en inglés o para tener un título pues de esa patente en cierto, como para disimular no le ponemos las preguntas que proponen como para que no se piñen la cosa, ¿no? el hombre bien hermoso que los indígenas sospechan pero cuando se hace el análisis del diagrama respectivo listo, no hay problema con la primera ley pero saca la mano con la segunda no la copia en otras palabras, no puede funcionar a eso no da la pena botarle plata no van a pedir ni esfuerzo, ni tiempo ni esa máquina porque no va a funcionar eso pues sí queda claro por ahí pero están saliendo ese tipo de patentes por ahí por momentos o sea es una cosa pues increíble y es gente pues con alta estructuración no es como hasta hace un tiempo que era gente ignorante la que salía con ese tipo de disparate, no gente con alta formación académica entonces entonces terminas y algo por decirlo con la economía la economía también tiene gente con alta estructuración académica de algún grado sabiendo con esas propuestas pues que ya no aguanta el enano en serio desde el punto de vista de la termodinámica tienen también poniendo otras críticas pero ya hace poco un artículo en el curso de filosofía de Bogotá de también Pachón Soto un artículo que apareció en el mensuario y en el motisclomático cuestionando también entre otras cosas la economía que se está manejando pues en esos países él también dice que estás como mamado de las andeses es que dicen los economistas habitualmente tampoco tienen como ese asidero entonces de manera que coincide muy bien pues como con las críticas juntamos en rígido pero de todas maneras a pesar de tanta crítica de Erkin y otros opuestos economistas se le han metido a esto empezando por el que fue el maestro de Erkin que es un Nicolás Tío que es un rock que es pues obligado a enseñar a la economía pues como de esos que empezó con incorporar a la leyenda la termo en la economía entonces en la escuela de rock, la de riski unos poquitos de las firmas de Ciudadanos pues son de los pocos que le han pido el cabello hasta eso y si puede pasar por decirlo pues de lo que es la base a campo de guía sabe que también puede tener un planteo pues de la formación matemática pues que eso bueno tienen los economistas de todas maneras pueden tener miedo a otras cosas o sea no, aunque no es por la marca matemática como dicen por el aparato conceptual porque no es matemática no es necesitar, no es necesitar la matemática es matemática estándar más bien para asuntos de término pero entender cosas como entropía y datos que se derivan de ahí como exergía, fugacidad, agilidad y otros por el estilo es una cosa que es exigente, ¿cierto? es que estar uno cometido pues de cabeza lleno, dedicados constantemente para procurar asimilar esas cosas y poder hablar de consecuencia y entender los cuestiones que se hacen ahí pues cuando lo va encontrando uno esas opciones sobradas que he encontrado yo para tratar de indicar la forma correcta de usar el código de eterno entropía está el análisis que brinda en una conferencia que viene pues en su momento en una conferencia que viene pues en su momento en una sociedad que estaba presentada en ese momento en Japón la entropisosalla allá en Japón la creada, una sociedad llamativa dedicada a la entropía y él habla de esa conferencia pues de los malos usos del tema entropía cuando lo sacamos pues fuera el contexto como siempre lo tenemos y trata de usar filólogos en asuntos de política y ciencias humanas y otras cosas incluso puede ser proponido como un concepto distinto para dar cuenta de fenómenos que son como de deterioros sociales danos de hábitos de comunidades y cosas por el estilo donde no siempre sale el concepto de idropía cuando tiene un concepto distinto que le llaman desvalor y de su momento en su conferencia a explicar pues lo que él entiende por el desvalor para no ponerla con la entropía porque cuando se lo saca el concepto distinto y aquí sale un montón de disparates por ejemplo según los analistas de asuntos de paleontología y cosas de estas ellos dirían no que la pobreza existe porque es una consecuencia ineluctable de la segunda ley de la termodinámica y que vamos a hacer pues que es pesar pues que es tristeza que haya pobres pero es que hay nieta que haya pobres porque es consecuencia de la segunda ley de la termodinámica porque la humanidad no dice que por lo menos el tiempo todo se va degradando entonces listo la pobreza es ineluctable dice Leach la pobreza no es ineluctable la pobreza es un concepto histórico es decir tuvo un principio y puede tener un principio y cuando miramos la historia de la humanidad dice Leach pobreza viene realmente desde los últimos cuatro siglos para acá desde que arrancó el capitalismo en forma es decir el modo de producción en que más pobreza ha producido ese capitalismo es cierto no tanto en épocas anteriores de la historia humana sino el capitalismo es el que más misera y pobreza ha producido es un concepto histórico o sea que es fruto de la injusticia humana o si recordamos lo que nos trae es un concepto histórico es un concepto histórico es un concepto histórico en la conferencia pasada ha sido una teoría general sobre los hijos de puta ¿cierto? ¿cierto? entonces diríamos que en forma más concreta a la luz de los anteriores desaregidos pues que la pobreza es simplemente una consecuencia de la hipocultencia ¿cierto? o sea de la maldad intrínseca del ser humano pues que eso no se escape es un concepto histórico o como dice por ejemplo por ese estilo el padre Juan Alain Escobar él lo preguntó Juan Alain Escobar a Carlos Arturo Yepes el padre de Carlos Arturo Yepes pues que que los seres humanos son barcos ¿cierto? después la maldad de esta es por todos lados de todas maneras entonces de forma que eso es como un marzo del fondo pues es como para esto bueno entonces la crisis del capitalismo pues ya está destacando por todas partes si uno le sigue atrás pero a caricaturas y cosas por el estilo las hay por montones aquí salen tremas cultivas pero hay centenares y miles de caricaturas mostrando la crisis del capitalismo es que ya pues está haciendo algo por todas partes estas dos por ejemplo o esta es muy llamativa porque destaca lo que pasa con esta crisis financiera de los últimos tiempos porque cada vez que a un banco le va mal los gobiernos salen al rescate echándolo para allá pues como de los fondos se han copiado mediante cuentas y otras cosas y breganlo es como levantarlos otra vez entonces devuelvo una pregunta otra vez como plantear esa caricatura pues entonces claro los banqueros son alguien a la licencia como para que lo rescate entonces ¿qué es lo que está pasando? la de la derecha alusiva al el patrón de río más veinte es cierto es que la río más veinte había muchas críticas porque no salió de lo que se esperaba para bregar saliendo como al paso a estos líos del cambio climático y sus consecuencias y claro es muy difícil y tremendo la caricatura lo únicamente que se veía por ahí eran los dos de los marzo ¿cierto? la siguiente es muy llamativa porque no la conecta con el bosón de grises ¿cierto? la gripe capital hemos visto como he dicho el bosón de grises ¿cierto? en última instancia o sea que también pues como primero han encontrado como como era la cosa y también fueron muestras de la caricatura pues como estas miniserías y absurdos pues de modo capital y ganó por capital en general todo lo que tenga pues como ese tipo como de como de hacer las cosas de bregar como prosperar a explotar la naturaleza y pasar por ensalma de la dignidad humana bueno precisamente el primero a la izquierda uno de los padres de la economía el inglés Adam Smith a la derecha uno de los primeros que comenzó como hablar como con como de esa economía y no se le hizo mucho caso Marx ni siquiera los cortes marxistas le han hecho caso este es un libro también ¿cierto? era una historia muy soviética y desarrollos como el bloque socialista y socialismo realmente como se lo llamó y los marxistas supieron leer bien a Marx porque como dice Heinz Dietrich que es lo que nos enseñan Marx y Engels en su momento a entender la economía en clave de complejidad es decir el discurso de Marx como el de Engels es entender pues que la economía pues en clave como de sistemas complejos o sea se fueron los adelantados en ese sentido pero los economistas jamás pudieron asimilar eso también hay como complicaciones que ha tenido la economía por ese lado porque esta economía antiposocialista se quedó muy corta pero ya era la práctica por dos razones según lo que le he leído a Heinz Dietrich se supone que se supone que el concepto principal se maneja por ejemplo el factor de valor pero la economía capitalista funciona en el concepto de precios son dos cosas distintas calcular precios es una herramienta es una herramienta más incomparada con bregar a calcular el valor de algo porque el valor de algo porque el valor de algo tocaría tomar en cuenta todos los factores que pudieron tener en la creación como de un día determinado y eso es una cosa que es bastante que necesita de calcular y para calcularlo dice Dietrich el factor de su momento cuando nació en Marcin y todo esto una herramienta matemática no es para poder hacer cincuenta los tan complicados para hallar el valor de algo una herramienta matricial no es poderosa apenas esa herramienta matricial para poder hacer como cálculos de valores y no solamente de precios apenas entre los últimos tiempos y eso es lo que se pero otro de las investigaciones de un economista llamado Arnold Peters la misma pregunta como una herramienta matricial muy bonita y ya se está metiendo como a calcular valores y cosas es una de las cuestiones que se muestra lo que da el tiempo entonces la economía se quedó corta en eso pues cuando arrancaba el marxismo no se pudo pasar con el concepto de precios de valor porque faltaba la herramienta matricial para hacer esos cálculos y en consecuencia el marxismo soviético si le seguimos el rastro durante toda la historia de la Unión Soviética tuvo que entrar con un poquito de precios o sea con un poquito de capitalismo y no sólo eso cuando le miramos también como el rastro a la historia de la Unión Soviética también ellos tomaron otro aspecto de capitalismo para manejar las fábricas como el taylorismo y luego el gordismo y más adelante el coyuntismo entonces de manera pues que socialismo no lo hubo o como dice también viene el propio diente cuando hablamos de de este modo de producción que viene ahí la presidencia es clave que entender por izquierda cuando también vean un hombre de izquierda a lo que no es y ahí como de los hombres de izquierda hay una forma de discriminación entre los de las de derecha o sea todos se confunden por ahí hay un hombre de parte de ellos mío dice bien por izquierda tenemos como la propuesta de un nuevo social que apunta a que la sociedad pues como que avance y pase a un estadio mejor si miramos la francesa óptica los más comunes franceses del siglo XVIII que era así pues ellos pretendían que la sociedad francesa saliera al organismo y diéramos un centro adelante y entre bien el de esa que la sociedad no es así que la sociedad con la sociedad que los los el que la sociedad